El alcalde hoy visitó Emma Cruz y anunció algunos cambios en el recojo de basura. En una inspección que realizó esta jornada el alcalde Johnny Fernández llegó hasta la empresa de limpieza Emma Cruz y allí anunció que se va a cerrar definitivamente el departamento de comunicación y se va a reducir el personal del departamento jurídico que asegura es un gasto injustificado. Quiero comentarle de que vamos a hacer una cirugía a fondo en este tema de Emma Cruz. En la parte financiera hay un mal gasto de plata, ya hay personal que no debería estar haciendo el trabajo que está haciendo. Tenemos comunicación, ¿qué comunicación? ¿Para qué querés gastar plata? Para el alcalde, si el alcalde tiene allá, se va a cerrar este departamento de comunicación. Esa gente se va a ir a la parte operativa a fiscalizar. Segundo, tenemos 10 abogados, ¿qué es lo que pasa aquí? Si esto no es aquí un centro de litigio, se va a reducir de 10 a 4 y los otros 6 a fiscalizar también. Y si no le gusta, vamos a ver dónde lo trasladamos, lo despedimos. Por otro lado, indicó de que inspeccionará el vertedero de Normandía y realizará una evaluación de la maquinaria que se compró en este lugar. Y el personal que no cumpla se va a ir. Después voy a ir al vertedero también a mirar ese desastre de comprar un maquinaria ociosa, la trituradora de llantas. Vamos a abrir un proceso a quienes compraron eso que no les sirvió a la alcaldía. Cuarenta y tantos millones, cuarenta y tres millones de bolivianos han costado esa planta. ¿Qué han triturado? ¿Cuánta gente decían que trabajaban y no trabajaban ahí? Por otro lado, indicó de que tiene una tarea urgente y es identificar los microbasurales y hacer una limpieza general de la ciudad. Y a partir de mañana, con volquetas, con todos salimos. Hay que limpiar. Y la empresa que cobra y que se le tiene que pagar por este servicio, si no lo hace, yo le voy a descontar. Pero si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Pero la ciudad no puede estar así, con microbasurales por todos lados. Vamos a limpiar la ciudad. Vamos a recoger esa basura y todos esos escombros que están también perjudicando a los vecinos.